Es la fiesta de Dios Después de esto, miré y vi una gran multitud de todas las naciones, razas, lenguas y pueblos Estaban en pie delante del trono y delante del cordero Y eran tantos que nadie podía contarnos Iban vestidos de blanco y llevaban palmas en las manos Todos gritaban con fuerte voz La salvación se debe a nuestro Dios Que está sentado en el trono y al cordero ¡Gracias! Es la fiesta de Dios 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!